Buenas tardes a todos, señora directora general de Innovación y Competitividad, señor director gerente de la PETEC, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio y un honor estar en esta mesa, copresentando este seminario de Innovación en la Construcción como parte del curso CENCO 2014-2015 que organiza este instituto. Y, sin más, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Jesús Rodríguez Santiago, director de la Plataforma Española de la Construcción. Gracias. 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 Y, en ese sentido, aceptamos el reto de colaborar a través de varios de los ponentes que van a intervenir a lo largo de las sesiones de hoy y mañana, por la tarde, y se me pidió estar presente aquí con la directora general y la directora de este instituto. Solo unas breves reflexiones en torno a algo que parte de los que me estáis escuchando conocéis, pero que para algunos de los que estáis o para algunos que están escuchando es posible que sea nuevo. Es decir, pretendemos que la plataforma sea un foro de colaboración, la plataforma de la construcción de I más D e innovación, y, por lo tanto, tiene mucho que ver con el tema de hoy. Alentado inicialmente por la Comisión Europea a nivel europeo y, posteriormente, con los ministerios de entonces, actualmente el Ministerio de Economía y Competitividad, las plataformas en distintos sectores han existido y existen para crear un foro de intercambio de iniciativas, sumando, creando sinergias para intentar ser más eficaces, intentando lograr sectores más competitivos en ese sentido, pero a través de algo específico, que es la innovación, desde el I más D, o ya veremos si también en algunos casos proviene de otros cauces, en donde nos sentemos juntos empresas y organizaciones empresariales, centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, grandes clientes, es decir, administración pública y otros clientes. Y, en ese sentido, la plataforma de la Constitución existe desde hace diez años. En este instituto, dentro de quince días, señora directora general y señora directora del Torroja, vamos a celebrar, presidió por la secretaria de Estado y estará también presente el director general de carreteras, los diez años de existencia de esta plataforma, pues nos hemos dado en los últimos dos años unos ejes para, en torno a ellos, pivotar en nuestra estrategia que intentamos luego en el día a día desarrollar. Y uno de ellos, como podéis comprobar, es el de la impulso a la innovación, que tiene muchísimo que ver con el seminario que hoy tenemos. Conjuntamente con comprometer una mayor internalización de nuestros miembros en la I más D más I, contribuir modestamente a la mejora de la imagen de nuestro sector, que lo necesita en estos momentos de crisis, y mejorar y aumentar el número de miembros en la plataforma. ¿Y quiénes somos? Pues después de la crisis y después de muchas, digamos, bajas en el mercado y posteriormente en algunos casos bajas en la plataforma, pues en este momento hay un conjunto de algo menos de 50 miembros industriales y del orden de algo más de 20 de miembros pertenecientes a organismos de investigación. Hemos incorporado a algunos clientes y queremos seguir incorporando porque nos parece fundamental para trasladar la innovación. Necesitamos al cliente lo más cerca de nosotros y tenemos obviamente el apoyo permanente del Ministerio de Economía y Competitividad de uno de sus agentes, que es el CEDETI, la propia Oficina de Patentes y Marcas, y deseamos incorporar todos aquellos miembros que deseen ser activos en la innovación, realmente para sumarnos, porque necesitamos sumarnos, impulsar la innovación, competir con otros sectores a nivel nacional, a nivel internacional. Como toda organización, nos estructuramos en grupos de trabajo, en donde cubrimos determinadas áreas. La internalización y la innovación son dos grupos estratégicos y luego los temáticos de infraestructuras del transporte, del entorno urbano o ciudad del futuro y de lo genuino interno, en nuestro caso, que son los procesos de construcción, además de los materiales que están incorporados en distintas áreas. Y los grupos, pues tienen fundamentalmente el trabajo de trasladar las estrategias y las prioridades. Por ejemplo, ahora mismo estamos bastante preocupados con las prioridades del programa Horizonte 2020 para el 2016-17, que se están ya manejando unos papeles, unos scoping papers, definiendo los alcances de estas iniciativas y que deseamos tener influencia, puesto que ya las convocatorias del 2015 están ahí a la puerta y tienen ya las prioridades totalmente confirmadas. Alentar generaciones de propuestas, compartir en lo que no sea confidencial los resultados de proyectos, hay parte que son obviamente confidencial, elaborar documentos, etcétera. Bien, la actividad de difusión es una de las que más nos importa. Trabajamos a nivel de los foros, que son conferencias abiertas a todo el sector, que nos movemos por distintos puntos de España. Estamos promoviendo talleres mañana por la mañana, lo del CENCO es por la tarde. Mañana por la mañana tenemos un taller para los miembros de la PTEC en un objetivo muy concreto, que es el de ayudar a preparar propuestas de investigación y desarrollo e innovación a nivel europeo y vencer los obstáculos que supone ser competitivo a nivel europeo. Colaboramos en otros eventos, como el de hoy, que nos ha invitado el Instituto Doroto Roja, lo típico de la web, de artículos, folletos. Los foros, para nosotros, es una herramienta fundamental de publicidad y de interacción con el entorno, con las autoridades públicas, con los miembros de la PTEC, que a veces son menos activos, y con todos los interesados en la I más D más I del sector. A título de ejemplo, hemos organizado uno con el grupo de trabajo que ahora mismo acaba de entrar uno de sus coordinadores de OHL, que se impulsó a la innovación, en Santander. Posteriormente, procesos de construcción en Valencia. Recientemente, la semana pasada, hemos organizado uno sobre la I más D más I en la mejora de las infraestructuras de transporte. Fuimos criticados por uno de los asistentes, diciendo que la I más D más I, en cualquier caso, pero nosotros decíamos en la mejora de las infraestructuras del transporte, con 130 asistentes y, como en los casos anteriores, intentando la participación de las autoridades de la zona, en este caso la alcalde de Mánaga y la directora general de infraestructuras de la Junta de Andalucía. Y tenemos ahora un reto, que aquí hemos puesto una fecha, pero está sin negociar con la directora general y con el ministerio, que es hacer uso del comentario que hicimos en la reunión, María Luisa, que tuvimos, del tema de la demanda de la innovación desde el cliente, temas relacionados con compra pública, etcétera, que queremos sacar adelante con vuestra colaboración. En el tema de los talleres, el primero que organizó el grupo de innovación, protección de la innovación desde el punto de vista industrial y no solo el tema patentes y el tema de los distintos procedimientos de protección, es un tema de gran interés y con la Oficina de Patentes y Marcas desarrollamos este taller y mañana es en colaboración con el CDT y con algunos de nuestros miembros que están dispuestos a compartir su experiencia en la preparación de propuestas de proyectos europeos, tasas de éxito, etcétera. Lo típico de la web y el boletín que editamos todas las semanas para difundir las actividades, tanto a los miembros de la PTEC como a todos aquellos que se registran a la web, aunque no sean miembros de la PTEC. Y tenemos ahora una función muy importante desde el mes de junio, que es que coordinamos la red de plataformas de construcción a nivel europeo en distintos países. Esta es una idea antigua del 2004, cuando se lanzaron las plataformas, que era fundamental tener plataformas a nivel nacional, pero además que haya una cierta relación entre ellas y una coordinación con la plataforma europea. Y se nos ha encargado la plataforma española de la construcción esta actividad. Editamos cada dos meses una newsletter y estamos teniendo alguna reunión a distancia, a través de Internet, y es una de las ideas que entendemos que tiene una potencialidad para identificar sinergias entre los distintos países o organizaciones en estos países, además de las iniciativas europeas del programa Marco. Y en ese sentido, finalmente, trabajamos en la edición de algunos documentos. Este es un documento antiguo, que ya lleva un par de años, sobre compra pública de tecnología innovadora. Documentos que faciliten la compleja lectura de los documentos europeos o de los documentos fuera de Europa relacionados con las oportunidades para la I+, D+, I. En el tema de la izquierda es el programa Marco Horizonte 2020, en lo específico en construcción. En la derecha es algo que está poco estructurado, pero que algunos de nuestros miembros tienen mucho interés, que son las oportunidades que hay al otro lado del continente, es decir, al otro lado del océano, en otros continentes, no solo, pero especialmente en el continente americano. Termino con una reflexión, que estoy convencido que Miguel, en su presentación, y algunos de vosotros haréis una presentación mucho más completa en este tema, pero en algunos momentos hemos reflexionado sobre la innovación y su relación con el I+, D, y en ese sentido cada empresa tiene un esquema distinto, pero entendemos que, por un lado, la I+, D se genera a través de ideas de la producción, que en el caso de constructoras o de empresas de ingeniería serían proyectos y obras, con una estrecha relación, o al menos así debiera ser, de clientes, con una colaboración de los organismos de investigación que es absolutamente imprescindible. En algunos casos hay incluso colaboraciones de algunos colaboradores de estas empresas, de suministradores, subcontratistas, etc. Y de ahí se generan, desde las direcciones de I+, D y de otras direcciones de las empresas, los proyectos I+, D, que deben de conducir a la innovación. Si no, pues realmente en sí mismo no tendrán sentido. Pero la innovación a veces sigue otros caminos, y de hecho va a haber algunas presentaciones en este seminario, especialmente mañana, hoy lo ignoro, donde algunas de las innovaciones muy importantes que se han hecho, pues no provienen de los llamados proyectos I+, D, sino de otros procesos y de otros procedimientos que las propias empresas generan con sus colaboradores para poder desarrollar obras e ingeniería de cierta complejidad. Y termino diciendo que, claro, con eso se innova, pero no se introduce en el mercado. Y la introducción en el mercado, como vais a hablar otros, no quiero hablar ni extenderme de ella, pues es algo que nos preocupa como plataforma. De hecho, por eso creamos el grupo de trabajo de impulso a la innovación, que es detectar qué barreras existen una vez que ya hay desarrollos tecnológicos, pero que no se terminan pasando a la producción, no se incorporan al mercado. En ese sentido, estamos trabajando en varios documentos que va a generar la plataforma, pero que algunos de ellos se van a comentar en presentaciones posteriores. Estamos a vuestra disposición y nuevamente agradezco al Instituto Torroja la ocasión que es mutua de colaborar. Ellos son miembros de la plataforma de la construcción, en el patronato de la fundación y en la comisión permanente, y luego juegan también un importante papel en algunos de los grupos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por esta visión tan completa que nos has dado de la importante labor que está realizando la plataforma. Y a continuación, toma la palabra María Luisa Castaño Marín, directora general de Innovación y Competitividad del Mineco. Gracias. Gracias, directora del Instituto, director gerente de la plataforma, participantes en el seminario, amigos y amigas. Buenas tardes. Bueno, debo deciros que no he comido, con lo cual, a lo mejor son buenas tardes para vosotros, que no para mí, que he venido precisamente sin comer. Lo primero que tengo que hacer es agradecer, no solo a los organizadores de este seminario, sino a la propia directora del Instituto, la invitación al Ministerio y venir a este lugar. Para mí siempre es muy grato venir al Instituto. Los que me conocéis sabéis que, además de ser en este momento funcionaria del Ministerio y directora, tengo a mis espaldas unos cuantos trienios de investigadora, con lo cual, en este momento me hubiera apetecido estar ahí, sentada, escuchando el seminario. Y venir aquí es que se respira ciencia y se respira excelencia. Y, bueno, veo muchas caras conocidas que me siento relativamente cómoda. Así que muchas gracias por invitar al Ministerio y por servir de anfitrión para este curso. La verdad es que debo felicitaros. Mantener 18 ediciones de un curso yo creo que tiene mérito y, bueno, yo creo que mis felicitaciones. Y, además, lo quiero hacer especialmente porque si una cosa aprendí cuando yo llegué al Ministerio es que había distintos sectores, que no son todos, pues que tenían una actividad permanente, innovadora, en investigación y el de la construcción era uno de ellos. Sí que es cierto que, a lo largo de estos últimos años, yo creo que este sector ha sufrido especialmente la crudeza de esta crisis. Pero incluso algunos de los que no os conocían confundieron construcción con esta burbuja inmobiliaria y, de verdad, es que no sois lo mismo. Sois radicalmente distintos. Pero hay que conoceros para saber que las primeras innovaciones que yo vi en aspectos tan diversos como construcción modular de viviendas, toneladoras, etcétera, surgían del mundo de la construcción. Luego, yo, de verdad, os quiero felicitar por seguir con ese empeño, no solo formando al personal que lo necesita, que lo necesita y supongo que aquí estáis alumnos. Es un mundo, el del desarrollo, porque conjuga materiales, técnicas constructivas, elementos de diseño, que de verdad yo creo que no es bien reconocido, por eso, porque yo creo que os confunden con este desplome inmobiliario y parece que todo es lo mismo y no es verdad. Luego, mis felicitaciones por ello. Yo creo, además, que cuando a veces hablamos de la colaboración público-privada, hablamos de… Jesús lo ponía en esa gráfica que yo creo que me ha gustado, los flujos de la innovación, pues siempre identificamos cómo los generadores de conocimiento tienen que estar cerca de las empresas y en un sector tan regulado como el vuestro, la administración, pues juega un papel relevante, sin lugar a duda. Bueno, pues yo creo que podríais dar lecciones a algunos sectores, ¿no? Algunos sectores con los que ahora trabajo ni siquiera se han parado a pensar que es que hay una administración que lo regula y que no pueden inventar las ruedas si antes no han trabajado y bien trabajado con el regulador o todavía no han descubierto que existen instituciones públicas que son capaces de hacer una buenísima parte de lo que necesitan como empresas o, al contrario, instituciones que generan conocimiento que no saben que o hay o no hay en el país empresas que pueden llevar al mercado sus desarrollos. Luego, de verdad, no es por echaros flores que a mí me resultaría muy fácil, pero no tengo ninguna necesidad de hacerlo. Yo creo que tenéis que sentiros orgullosos como alumnos, como generadores de conocimiento y como empresarios, porque me parece que uno de los valores muy relevantes de la marca España la habéis llevado vosotros. Cuando trabajamos con el ICES y con instituciones por ahí fuera, yo creo que el valor de lo que se debe de reconocer en el ámbito de la construcción de las grandes infraestructuras os lo tenéis ganado. Luego, a esta directora y a todo su equipo nos tenéis de vuestro lado. Si revisáis el programa veo que viene Marian y que os va a contar, supongo que cosas de colaboración público-privada, que también va a estar Juan Manuel Garrido, que va a hablar de compra pública. Y lo que a mí me gustaría es ser capaz de transmitiros, y la verdad es que no he traído transparencias expresamente, porque ellos lo van a hacer y os van a dejar aquí el pozo. Porque a mí me gustaría ser capaz de transmitir por qué hay una dirección de innovación y competitividad y por qué trabajo con la gente que trabajo y cómo podemos estar a vuestra disposición. Y yo creo que para ello, creo que vivimos un momento de oportunidad, y ya sé que esto os lo ha dicho mucha gente, pero os voy a decir por qué es un momento de oportunidad. Yo creo que si algo ha tenido esta situación que estamos viviendo, que por cierto, el otro día leía un libro de oportunidades que decía España está en crisis, pero el mundo no. Y yo creo que vosotros nos habéis demostrado que sois los mejores en ser capaz de identificar las oportunidades, porque no habéis tardado ni 30 segundos en recolocaros y en buscar esa oportunidad en un mundo en el que no está en crisis. Os decía que yo creo que lo que hemos aprendido a las administraciones es que tenemos que saber lo que queremos. Y yo creo que en este momento lo que tenemos a disposición de la gente innovadora y que quiere hacer innovación son un conjunto de instituciones que existen, que además saben lo que quieren, porque han sido capaces de escribir una estrategia y que además, con mayor o menor esfuerzo, está dotada económicamente. Que eso también nos interesa. Me refiero en primer lugar al campo europeo. En este momento Europa ha lanzado un programa, Horizonte 2020, que creo que es el programa mayor del mundo, vamos de Europa sin lugar a duda, pero mayor del mundo, que es una oportunidad y una oportunidad que pretende abarcar algo que Jesús decía, no solo generar conocimiento, sino movernos desde la idea hasta el mercado. Y la verdad es que este programa que responde a esta vieja idea de la investigación y de la innovación lo que plantea, y por primera vez Europa empieza a financiar cosas más allá de los proyectos excelentes que los va a seguir financiando, más allá de las personas que lo va a seguir financiando. Se está empezando a meter en terrenos de compra pública innovadora y yo creo que ahí, Jesús es lo que me decía, de poder trabajar con respecto a compra pública, que luego Juan Manuel os va a hablar sobre ello. Luego, para nosotros, que hemos desplegado todo nuestro abanico del CDETI, la Oficina Europea, lo que pretende deciros es que Europa es una oportunidad, que si no retornamos aquello que hemos aportado al programa Marco, esos fondos estarán contando en nuestra contra, es decir, pero en doble sentido, no solo nos retornaremos, sino que alguien los estará aprovechando en nuestra contra. Y que además a Europa hay que ir con ciencia de excelencia, claro, pero también con una apuesta empresarial extraordinaria, porque de lo contrario, nuestra ciencia excelente, la que generáis aquí en instituciones como esta, pues se quedará y se la aprovechará otras empresas europeas, pero no las que están más cerca nuestro. Con lo cual, el viaje a Europa al horizonte 2020 de la mano entre instituciones que generan conocimiento y empresas es obligado. Y yo creo que Jesús en esa transparencia indicaba que hay una buena parte de la innovación que se genera en las empresas o que acaba en las empresas, que forma parte de esta buena relación de colaboración público-privada. Y María nos hablará de ello, de por qué creemos que la colaboración público-privada es importante. Luego, Europa, el CEDETI, la Oficina Europea están a vuestra disposición, porque hay que jugar en esa liga, en una liga donde creo, además, que tenemos el equipamiento adecuado para jugar en ella y que además tenemos jugadores para ganar la Champions. Luego, en este momento, además, yo creo que los primeros resultados apuntan a que España, no solo en los programas generales de excelencia, sino también en el instrumento PYME, está siendo el tercer receptor de los fondos en esta primera aproximación. Yo espero que no nos desinflemos como a veces nos pasa, pero por detrás de Reino Unido y de Alemania, el tercer país es España. Luego, podemos hacerlo, sabemos hacerlo, no nos desinflemos. Esto no es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo. El programa 2020 llega hasta el año 2020. El siguiente elemento en el que me voy a detener un poquito es la Administración del Estado. La Administración del Estado, a la que represento en este momento, diseña una estrategia que se llama la Estrategia Estatal de Innovación, española de innovación, que tiene el mismo objetivo que Horizonte 20, recorrer desde la idea hasta el mercado. Y la verdad es que esto es obligado, porque la ciencia excelente nos queda camino por recorrer, pero yo creo que nos habéis demostrado que sois buenos investigadores, que sois capaces de generar ciencia de excelencia, que sois capaces de alcanzar cuotas extraordinarias de publicaciones. Pero eso tiene que llegar al mercado, eso tiene que servir para que nuestras empresas sean competitivas y no lo son. Y me vais a decir que en la Administración del Estado, al menos en los dos o tres últimos años, hemos contraído nuestros presupuestos y no estamos poniendo a disposición los presupuestos públicos para generación de conocimiento. Y es verdad, el país estaba y espero que sea capaz de salir en una situación crítica, pero es que por mucho que elevemos los presupuestos públicos, hay una deficiencia intrínseca en el equilibrio público-privado nacional. Y es que cuando queremos mirar a países como los suecos, los alemanes, incluso Francia, o Reino Unido, la inversión privada en I más D es dos tercios frente a un tercio y en España no cumplimos ese objetivo. Luego, tendríamos que duplicar la inversión privada en I más D para alcanzar por tamaño de país lo que nos correspondería si nos queremos asemejar a Alemania o a otros países. Luego, la innovación no puede ser ya una cuestión estética para las empresas. No es una cuestión de conveniencia, es que es una cuestión de supervivencia. Y esta crisis nos ha demostrado que aquellas empresas más innovadoras son las que mejor sobreviven y las que están haciendo negocio cuando otras están muriendo. Y es por eso que dentro de la Administración del Estado no solo estamos fomentando los instrumentos directos, que los hay, y María nos va a hablar de alguno de ellos, sino también los indirectos, como pueden ser los elementos fiscales a los que luego me referiré. Pero si hay una extraordinaria oportunidad en este momento y que además es propia del país, son los fondos FEDER. Hace tres semanas se presentó en el edificio de la Comisión Europea el acuerdo de asociación del nuevo periodo FEDER. Yo creo que he vivido este para mí, es mi tercer periodo FEDER. Viví el cierre del FEDER 2007. He sufrido, digo, he sufrido junto con todo mi equipo el actual FEDER que estamos cerrando ahora y tenemos por delante el FEDER 2014-2020. Y tiene extraordinarias ventajas. La primera que no competimos ni con Alemania ni con Francia, o sea, es un dinero propio. La segunda es que hay una parte de estos fondos que los van a gestionar las comunidades autónomas y otra que lo va a gestionar la Administración del Estado. Y sí es cierto que está regionalizado, pero todas las comunidades, todas sin excepción, han empleado los dos últimos años en definir una estrategia inteligente y no sé la otra, ese debe ser de SMART. Es decir, el concepto RIS-3, que habla de que cada región defina previamente en qué quiere ser inteligente, porque la Comisión Europea va a destinar los fondos en eso, en lo que quiere ser inteligente. Es una oportunidad para la Administración del Estado, porque por primera vez nos hemos tenido que poner de acuerdo obligatoriamente en la definición en los programas operativos de qué va a hacer la Administración del Estado y qué van a hacer las comunidades autónomas. Y aquellos fondos que esta dirección va a destinar a las comunidades autónomas lo harán en coordinación con ellas. No lo hará ni solapando, ni duplicando, ni pisando la manguera a las comunidades autónomas. Luego, fijaros que realmente yo creo que estamos frente a un mundo de oportunidades. Me vais a decir que soy muy optimista y que desde este lado de la mesa es fácil decir esto, pero es que realmente lo creo. Creo que es un mundo de oportunidades. Y en este abanico en el que tenemos que jugar la Liga Internacional, tenemos que sentarnos con las comunidades autónomas, lo que hemos hecho desde la Administración del Estado y que con esto voy a dar unas pinceladas que permitirá a Marian y a Juan Manuel hablar ya más concretamente sobre instrumentos, es barrer todos los instrumentos en materia de innovación y de competitividad que están a disposición de los agentes del sistema Ciencia, Tecnología e Innovación. Y lo tenemos que hacer porque la Dirección General ocupa un espacio entre dos mundos. Bueno, ocupa un espacio que pretende ser el vínculo entre esos mundos. El Ministerio tiene, su Secretaría de Estado, una Dirección General de Investigación Científica y Técnica, que trabaja con los organismos públicos, con las universidades, con todo lo que genera conocimiento, tanto en materia de personas, de proyectos, de infraestructuras, de centros de excelencia. Esta es la dirección, cuya directora es Marina Villegas, a la que conocéis, y que trabaja ese mundo. El otro ámbito es el del CEDETI, cuya directora es Elisa Robles, que trabaja la financiación de empresas, las pequeñas, las grandes, las de nueva creación, que genera líneas específicas de innovación y de internacionalización. Y esos dos mundos existen, pero o se hablan, o se vinculan, o si no, estaremos teniendo dos mundos con un abismo. Bueno, pues ese abismo pretendemos cubrirlo desde la Dirección General de Innovación. Porque o esos dos mundos hablan y trabajan estrechamente, o si no, tendremos empresas por un lado y organismos generando conocimiento excelente que nunca se encontrarán. Porque tienen que llegar al mercado. Porque el mercado es el que genera riqueza para el país, el que genera y mueve la economía. Cuando se habla de esta nueva sociedad basada en el conocimiento, yo no sé lo que pensáis que es vosotros, pero yo sí que sé lo que es. Y es que por cada inversión que hagamos en generación de conocimiento, tiene que tener un efecto multiplicador. ¿En quién? En las empresas. Porque esas son las que pagan sus impuestos, impuestos, impuestos de sociedades, las que aportan IVA y las que llenan el arca del Estado para seguir financiando el conocimiento excelente. Y nuestra misión como ministerio muchas veces no es poner más fondos a disposición, sino que seamos todos capaces de aprovechar y aprovechar bien todos los ya existentes. Y distinguimos dos medidas radicalmente distintas, esto todas las administraciones lo hacen, entre medidas de apoyo a la innovación directas e indirectas. Y dentro de las indirectas identifico los incentivos fiscales. Si yo pretendo que las empresas cada vez inviertan más en innovación, tendré que darles algunos alicientes. En este momento existe la deducción fiscal a ley más D, que afortunadamente no ha desaparecido de la nueva ley del impuesto de sociedades, pero no porque algunos no quisieran, porque querían eliminar la deducción fiscal a ley más D. Es de las pocas que se han mantenido. Existe una ley de emprendedores que es capaz de monetizar los beneficios fiscales que genera la inversión en I más D, en algo que denominamos el cheque fiscal. Esto es un sueño que solo lo tenía Francia y que en este momento la ley de emprendedores y su internacionalización ha sido capaz de rescatar. Y además tenemos el Real Decreto de Bonificaciones a la Seguridad Social, que permite que un porcentaje de los fondos destinados de las cuotas a la Seguridad Social, de las instituciones que paguen cuotas a la Seguridad Social por el personal de I más D, sean desgrabables. ¿Y qué estamos lanzando desde el Ministerio? Algo que este Real Decreto recoge, que es el sello de la PyME innovadora. Porque esas pymes innovadoras van a poder simultanear la deducción fiscal por I más D y la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social. Solo las pymes innovadoras. Luego, fijaros que es una medida indirecta apoyada por un registro que se va a lanzar ahora, antes del 31 de diciembre, y que va a permitir que las pymes, que representan más del 99 por ciento del tejido productivo de este país, tengan no solo bonificaciones, no solo monetización de sus inversiones en I más D, sino además puedan deducirse y compatibilizar la deducción y la bonificación en el personal de I más D. Y esta es una de las medidas indirectas que nos ha costado enorme esfuerzo mantener, pero que creo que tenemos que poner sobre la mesa, porque aún no tenemos un tejido productivo absolutamente convencido de que tiene que invertir en innovar. Todavía lo ve como un gasto. Luego, mientras lo siga viendo como un gasto, vamos a colocar algunos incentivos que permitan que se lo deduzca. La segunda medida, y yo creo que ahora aquí aparecemos con una batería de instrumentos financiados, es apoyar a personas, apoyar a proyectos y apoyar a infraestructuras. Difícilmente haremos las cosas si no hay personas con talento innovador en las empresas. Luego tenemos un programa destinado a la contratación pura y dura. Dígame usted que tiene un proyecto de I más D, y yo me lo creo, pero dígame que va a contratar personas. Y a esas personas que las contraten, nosotros además vamos a añadirle una ruta de formación. Luego nuestros programas, que se llaman Emplea, lo que pretenden es que las empresas empleen a personas y además con un máster en innovación que se financia desde el ministerio con subvención con la EOI. Lo segundo es apoyar infraestructuras. En este país disponemos de un mapa de instalaciones científicas y tecnológicas singulares que, de verdad, es modelo y ejemplo. Ha sido capaz de ser evaluado por segunda vez y ha sido aprobado por el Consejo de Política Científica, donde se sientan varios ministerios, varios ministros, fue presidido por nuestro ministro, y todas las comunidades autónomas, porque son instalaciones que jamás ningún gobierno de modo individual sería capaz de abordar ni siquiera ninguna empresa. Y estamos hablando tales como el gran supercomputador de Barcelona, los telescopios del Gran Tecán, la plataforma solar de Almería, que nos están demostrando que, además de estar al servicio de la comunidad científica, son un elemento atractor para las empresas. Por ejemplo, el supercomputador tiene una parte muy sustancial de su presupuesto contratada con entidades tales como Repsol, por ejemplo, que el supercomputador les ayuda a hacer unas prospecciones más certeras en sus pinchazos. Y, como esto, os diría que tienen contratos hasta el sincrotron Alba, por supuesto, la plataforma de Almería. El Gran Tecán supuso que el 85% de los suministros para ese telescopio fueran de empresas españolas. Luego, el disponer de estas infraestructuras que compiten y, además, se miden con las ESFRI internacionales en territorio nacional es una oportunidad para los científicos, pero también para las empresas. Dentro del apoyo a proyectos, y yo creo que Jesús en su presentación ha hablado, nosotros tenemos dos instrumentos absolutamente estrella. Uno va a hablar María, que son los proyectos en cooperación y no me voy a detener, pero sí tenemos las plataformas. Creo, sinceramente, que es el instrumento que ha sobrevivido a varias legislaturas, varios gobiernos de color diferente. Y la razón fundamental no es porque alguien en el Ministerio haya peleado por ellos, que sí, lo hemos hecho, sino es porque las plataformas nos han demostrado que son un instrumento muy útil de coordinación nacional, de coordinación entre agentes y también, como nos decía Jesús, de coordinación a nivel internacional. Y, para terminar, yo quería hablaros de algo que os va a hablar Juan Manuel, que la verdad es que es algo que nunca habíamos trabajado y es porque no pensar que el mejor cliente de una empresa es la propia administración, pero si el 13% de los fondos públicos se dedican a comprar, las administraciones compran. Compran infraestructuras, compran servicios sanitarios, compran medicinas, compran energía. La administración es un buen cliente para comprar. Y en este momento donde el mercado va más allá de lo que es el ámbito territorial, local, por supuesto, pero ya nacional, donde os estamos diciendo que tenéis que buscar el cliente fuera de estas fronteras, donde la internacionalización es un elemento clave, donde ponemos alices a vuestra disposición, qué mejor tarjeta de visita para la búsqueda de esos clientes internacionales, que sea la administración propia de donde procedéis, la que os haya hecho la primera compra o donde esté la primera serie o donde haga la administración compra precomercial, por ejemplo, que lo recoge la ley de contratos. Todo el despliegue, y Juan Manuel, que es una de las subdirecciones de mi Dirección General sobre compra pública innovadora, va a ocupar no solo una buena parte del personal de la dirección, sino que además un tercio de los fondos que esta dirección va a dedicar, de los fondos FEDER, van a estar destinados a compra pública innovadora. Y es curioso porque la Unión Europea ha decidido que por qué no ellos también. Y aquí tenemos que trabajar. Y Jesús me lanzaba antes el guante y, bueno, ha sido casi como una conversación de por qué no todo lo que estamos haciendo de compra pública en el territorio no lo ofrecemos a la Comisión Europea como unos alumnos aventajados. Es decir, es que ya llevamos como varias lecciones aprendidas. Y claro que tiene que haber entidades públicas nacionales que opten a estos programas de compra pública en el territorio. Porque algunas de las empresas nos decían, mira, no me des una subvención, dame un cliente, porque me trae más cuenta. Porque una subvención es para desarrollar ahora, aquí, en el momento, lo que tengo que hacer. Y las tenemos. Pero dame mejor un cliente, porque esto me va a dar una buena tarjeta de visita. Luego, como veis, y yo espero que así muy deprisa, y con esto ya termino y os dejo con el seminario, hablar de innovación y de competitividad no es hablar exclusivamente de convocatorias. Las convocatorias están, ahí está nuestro programa y las podéis consultar. Hablar de innovación habla de ser capaz de movilizar un ecosistema en el que la administración tiene que jugar un papel, los generadores de conocimiento tienen que jugar a otro, las empresas juegan otro, y donde solo hay un elemento clave, solo hay uno, que es las personas. Luego, seminarios como este, donde tengo especial interés en venir, porque simplemente transmitir este mensaje con personas que estaréis en instituciones públicas, en instituciones privadas, en la administración, escuchando que estamos viviendo un auténtico momento de transformación, donde o incorporamos personas con talento, que se crean esto, que se crean lo de la compra pública, que se crean lo de la internacionalización, que se crean que la innovación es una inversión y no un gasto, es algo que nos interesa. Nos interesa a todos, pero más a la Administración y, desde luego, a esta dirección general. Yo deseo que este seminario, pues, no sé si marque un antes y un después, porque, bueno, nos habéis demostrado que sois capaces de adaptaros a los momentos y a los tiempos con absoluta flexibilidad, pero sí que de aquí, al menos, salgáis pensando que hay alguien ahí en la Secretaría de Estado del Mineco, que ha habido tres personas, una directora y dos subdirectores que han venido a trabajar y que estamos dispuestos a trabajar con vosotros en aquello que os resulte útil, porque o trabajamos todos juntos o, de lo contrario, pues, no nos podemos permitir ya volver a repetir ni volver a soportar situaciones como la que hemos vivido en los dos o tres últimos años. Así que termino con esto a vuestra absoluta disposición para lo que necesitéis y que podamos ser útil, porque nuestro trabajo tiene sentido cuando se hace con vosotros y para vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa, por tus palabras tan optimistas, de ánimo, por los mensajes que nos has transmitido, por las noticias que nos has dado tan buenas y que transmiten esa energía y ese impulso a la innovación, que te agradecemos desde lo más profundo. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, cuando a la hora de abordar la presentación de este seminario me ha parecido curioso buscar en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, la palabra innovación, porque innovación la estamos utilizando ahora desde hace unos años y es una palabra estrella, pero dijimos, ¿cuál es la definición exacta? Pues, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Atención a esta última parte, ya que, como tanto han señalado Jesús como María Luisa, la introducción en el mercado es uno de los puntos clave al que tenemos que tener en cuenta y nunca descuidar. Y, como decía, innovación en los tiempos actuales es como una palabra mágica, ya que todos somos conscientes de que transformar los conocimientos en productos y servicios nuevos y mejores puestos en el mercado es imprescindible para ser competitivos en el mercado global en el que nos encontramos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, como directora de este instituto, quería remarcar que en este instituto esto no es una novedad. La innovación es realmente la razón de ser del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Innovar engloba la parte de la creación y la parte de transferencia. Y, desde sus orígenes hasta nuestros días, el instituto no se comprende sin esa concepción del mismo tipo de su actividad. Y es que la sensibilidad artística e ingenio técnico de Eduardo Torroja hicieron posible que la forma resistente y el material se fundieran con el concepto arquitectónico, pasando a formar parte esencial del mismo e innovando casi en cada creación. Así, como ejemplo, fue el primero en lanzarse la realización de importantes estructuras laminares en unos momentos en los que no existían métodos fiables de cálculo de estas estructuras. Y, por primera vez en España, hace una incursión en las posibilidades de las estructuras mixtas de hormigón acero con la construcción, entre otros, del gran arco central del viaducto Martín Gil, ya en 1941, que con sus 209 metros de luz fue récord mundial durante varios años. Así, cuando en 1934 fundó el Instituto Técnico de la Construcción y Unificación junto a un pequeño grupo de ingenieros y arquitectos, esta fue la primera organización creada en España por particulares con la ambiciosa finalidad de impulsar la investigación, la promoción y la divulgación de todos aquellos temas relacionados con la construcción tanto civil como arquitectónica, es decir, con el objetivo de innovar en la construcción. Y ese espíritu se ha ido transmitiendo en el Instituto de Generación en Generación. Acabamos de celebrar ahora el 80 aniversario de la fundación del Instituto y a lo largo de todos estos años se ha mantenido la concepción del Instituto como motor de la generación de conocimientos y de su transferencia al sector. Resultado de la conjunción de las ideas y del trabajo multidisciplinar de todos los que, de una forma u otra, han contribuido al trabajo desarrollado aquí, desde las personas de referencia en investigación y en ingeniería hasta el último trabajador de este instituto. Así, tanto departamentos como unidades técnicas se conjugan en el instituto para continuar con el legado que nos dejaron nuestros fundadores, es decir, haciendo de la innovación con todo lo que ello significa nuestra bandera. Pero nunca es suficiente, siempre hay que aspirar a más y no seríamos el centro que somos si nos diéramos ya por satisfechos. Así, no hay que cejar en el empeño, en profundizar en el conocimiento y en posibilitar soluciones nuevas en los distintos ámbitos de la construcción. Por eso estamos aquí y por eso es tan importante y tan grato para mí daros la bienvenida, como directora del instituto, a un seminario sobre innovación en la construcción, en el que se van a abordar desde las actividades e iniciativas que se están llevando a cabo para el fomento de la innovación hasta su evaluación, pasando por la protección, necesaria también a la innovación. Bueno, no quiero extenderme más porque seguro que estaréis deseando que comiencen ya las ponencias, así que simplemente daros en primer lugar la bienvenida, en segundo felicitaros y daros las gracias también por vuestro interés en este tema tan importante para todos, desearos un seminario muy fructífero, muchas gracias por haber venido a vosotros y a los copresentadores de la mesa, cuyas presentaciones han sido muy importantes y muy interesantes para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.